MÁNDUCIA MÁNDUCIA No mande Miguel, a que me prendan fiero, que puedo compartirlo, mira que gracia hay en bandolero, que puedo compartirlo, mira que gracia hay en bandolero. Y a lo largo del su pelo, ay, del señor corregido He de bordarle un letrero, ay, como si es primo primo No me prendas un merced, que es una equivocación Que puede quedarse preso, dentro de mi corazón Que puede quedarse preso, dentro de mi corazón Que puede quedarse preso, dentro de mi corazón